a las compañeras para que se una este círculo informativo este domingo, Emi. Esa sí, la querida Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Emi, Ara, ¿cómo están? Un cordial saludo también para todos los televidentes. Vamos a hablar lastimosamente de un hecho de inseguridad. En esta ocasión vamos a hablar sobre un solitario delincuente que llegó hasta una de estas tiendas de conveniencia que se encuentra ubicada en la ciudad de San Lorenzo. En las imágenes del circuito cerrado se puede observar ya el momento en el que él llega a la caja. Hay que decir que se hizo pasar como cliente y en un momento dado, según las imágenes, muestra una especie de arma. No sabemos de qué tipo. Le muestra justamente esto a la cajera, la amenaza. Y en ese momento ella, lastimosamente, como se encontraba sola, tuvo que acceder al pedido de este hombre y le entrega la suma de 280 mil guaraníes aproximadamente. Esta persona posteriormente se dio a la fuga gracias a estas imágenes del circuito cerrado. Se está trabajando justamente para poder identificarlo y posteriormente capturarlo. Pero vamos a escuchar a continuación lo que mencionaba el subjefe de la comisaría primera hablando un poco acerca de la zona y también de este hecho que ocurría en horas de la madrugada. Recibimos llamada de 911 donde el personal acudió en el lugar y ahí la víctima, la cajera, le manifestó que llegó una persona de sexo masculino en el interior de Vigit y estaba realizando supuestamente, o sea, que iba a realizar compra con un cliente normal y al llegar en la casa, a la caja, como para pagar, momento en que le mostró a la cajera algo en su cintura y que le dé la plata que tiene en la caja y momento en que la cajera le pasó 270 o 280 mil guaraníes pero según la cajera no vio si era arma blanca o arma de fuego y en la cámara tampoco se observa que sí, qué clase arma ni si tenía arma pero también se ve que solamente una persona llegó en el local y según la cámara ahí del circuito cerrado lo normal, él llegó normal ni como se fue en palabra que le dijo que le dé algo solamente, nada de violencia ni nada no se observa nada en el circuito cerrado. Bueno, según la cajera, ella, o sea, que el local tiene un guardia de seguridad pero en ese momento manifestó que el guardia de seguridad estaba descansando algo así manifestó la encargada del local. Bueno, esto es lo que mencionaba el comisario Milciades Vega, subjefe de la comisaría primera de San Lorenzo él inclusive mencionaba que aparentemente había un guardia de seguridad de ahí, Araceli Emi pero aparentemente justo en ese momento se encontraba descansando nuevamente hablamos de que estos locales comerciales, estos minimercados son blancos de delincuentes principalmente en horas de la madrugada lastimosamente en este caso esta joven se encontraba sola en ese momento y la persona, bueno, llevó el dinero en efectivo que había en ese momento en la caja. Qué pena realmente Ale, porque vemos que son personas muy jóvenes las que trabajan en estos centros comerciales que vale la redundancia, sí, trabajan 24 horas, algunos, bueno, la mayoría hacen turnos opuestos pero lo importante en este caso es que vamos a destacar nuevamente que el ladrón por lo menos se llevó solamente el dinero no le dañó, pero están expuestos, están siempre expuestos estos jóvenes y ojalá que haya más seguridad también para ellos. Sí, exactamente, y el comisario en un momento dado también explicaba que la cajera no logró ver qué arma tenía esta persona, no sabemos en un momento dado si es que, como se dice vulgarmente trató de joderle nomás, pero ella al encontrarse sola en ese momento tuvo que acceder y lastimosamente ella es la que sale perjudicada porque se lleva una suma de dinero importante dentro de todo porque generalmente al final nos imaginamos que los trabajadores, como siempre, son los más afectados en este tipo de casos. Y el trauma, ¿verdad?, para la joven también porque... Se queda con miedo. Claro, queda con miedo, ya no saben qué confiar, en horas de la noche ingresa un cliente, y se quedan sin saber si realmente es de confianza o no. Bueno, muchísimas gracias, Ale, por el informe. Tienes que venir en breve para hacer el mellu también acá. Sí, ella va a hacer el ñembo bebé también. Sí. Enseguida acá nos vamos con William. Dale, ya está. Te esperamos, Ale, te dejamos la paila y la masa para que hagan la segunda edición. Dale, gracias. Ah, bueno, perfecto, ya llegamos enseguida. Dale, gracias, Ale. Gracias. Gracias. Gracias.